Mi Pokémon Concierge Haru es una joven que últimamente ha tenido mala suerte en el amor, trabajo y en general en su vida Pero para cumplir las funciones de su nuevo trabajo en un resort de Pokémon Tendrá que descubrirse y aprender nuevamente a disfrutar de su vida Pokémon Concierge es una miniserie de 4 episodios Que duran menos de 20 minutos cada uno Pero es diferente porque no es de entrenadores Es algo bien cute, bien kawaii Tú puedes ver la serie completa en menos de lo que ves una película Con animación stop motion Con un diseño de personaje que es como tú lo sientes La textura de los personajes es bien cute Y cada episodio de esos 4 como que son bien bonitos y se van volando Es algo bien cute, bien kawaii Es algo bien sencillo en el primer episodio Pues nos muestra a Haru que es la protagonista Y como en este trabajo ya se tiene que relajar Porque ella está acostumbrada a la vida, la movida de la ciudad Y aquí no, aquí tiene que aprender a disfrutar Y vemos a un Psyduck Que en el segundo episodio es el animal que ella adopta Y lo trata de hacer pasar un buen rato En el tercer episodio es básicamente sobre un Magikarp que no puede nadar y se le explota El salvavidas que utiliza para nadar Y trata sobre uno evolucionar como persona Y el último episodio, Welcome to the Pokemon Resort Es sobre un Pikachu tímido ¿Eres fanático de Pokemon? Venlo, no te cuesta nada Realmente, literalmente no te cuesta nada Si estás en el celular metido, la serie se va a acabar antes de que te des cuenta Pero a mí es la animación, es sencilla pero con mucho detalle Me gustan los detalles de los escenarios En donde uno ve estampado, cubriendo las paredes con cosas de Pokemon Eso estuvo súper kawaii Es bien profunda No, pero el mensaje está ahí O sea que tampoco es que es una serie sin ningún tipo de pensamiento puesta en ella Más que todo porque es una animación stop motion Yo imagino que alguien que hace animación stop motion Lo hace porque hay una pasión, aunque sea de Pokemon Pero todas las texturas Tú sientes la fábrica con la que se hicieron esos Pokemones Y solamente quería hablar un momentito de Pokemon Concierge O la Concierge es Pokemon Yo creo que probablemente nadie va a hablar de esta serie Porque realmente no hay mucho que decir sobre la misma Más allá de que su stop motion es funcional No es nada espectacular Pero dentro del mundo de Pokemon Pues se siente totalmente diferente Y es algo cool Es como cuando nosotros jugábamos Pokemon Snap Que fue algo totalmente diferente a ver peleas de Pokemones Eso mismo, pero en serie ¿Vería otra temporada? Sí, esto se fue volando O sea, es una serie súper ligera Creo que tú puedes poner de fondo y disfrutar O ponérselo a los más pequeños de la casa y disfrutarlo Y seguir fomentando, ¿verdad? Este mundo de Pokemon No le voy a dar ni una nota a esto Porque... ¿Para qué espero? Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre, si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mike de CinePR y será Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!